El apoyo del equipo también, por supuesto, para Marcel, que la gente lo pide en selección, no se ha dado, pero Marcel está ahí en el nivel también. Para mí Marcel no solo tenía que ser llamado a la selección, como tenía que ser titular de la selección, pero al final no soy yo el entrenador. Y yo creo que Jimmy también lo tiene con los ojos bien puestos, Jimmy lo conoce y no va a tardar, no va a tardar para Marcel estar ahí. Quizá en esta ocasión ellos piensan que no debería estar, pero con el nivel que trae Marcel, con la inteligencia que tiene para jugar, va a ser muy difícil que Marcel no sea llamado a la selección en las próximas convocatorias. Es un jugador que, bueno, lo digo eso para él desde que fuimos compañeros en Querétaro, la forma que él juega, la facilidad que él tiene para hacer las cosas. Incluso yo no lo veo mucho tiempo más en el fútbol mexicano. Él seguramente nos va a ayudar a dar la once y después a alguien de afuera de Europa lo va a llevar porque es el típico jugador europeo con una inteligencia, una visión de juego. Y como te lo digo, Marcel tiene todas las características posibles para estar y para ser titular de la selección mexicana. Gracias, Diego. Gracias. Gracias.